Hola, buenas noches, bienvenidos. Hola, Ceci. Hola, buenas noches. ¿Qué tal está? Bien, gracias. Aquí, ya, esperando. Eso. Qué bien, ya les voy a mandar mensaje a sus compañeros para que no piensen que todavía no hemos entrado, como los otros días hemos entrado tarde. Pero hoy aquí estamos. No, lo que pasa es que está lloviendo también. Puede estar a la señal así. Ah, eso sí. Como aquí no llame ahorita, estoy tranquila. Bueno, vamos a esperar a los compañeros. Ya les mandamos el aviso. Gracias. 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 Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches, Alexandra. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, licenciada. Buenas noches, Martín. ¿Cómo les va? Gracias a Dios, bien, licenciada. Eso. Qué bueno, qué bueno. Ay, vamos a ver. Vamos a darle un minutito a los compañeros. Para que se conecte. Para que se conecte. Ah, vemos, bien poquitos conectados ahorita. Pues sí, como ya saben que entró tarde. Uuuh. No, 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 no. Buenas noches, licenciada. Hola, Siri, buenas noches. Bienvenida. Bienvenida. Buenas noches, Verónica. Espero hoy, primero Dios, no me falle el índice. Ojalá que no. Pudo revisar el video. Sí, ahí lo estuve revisando. Ah, sí, perfecto. Entonces, está bien. Bien. Empecemos entonces. y que se vayan incorporando los compañeros. Hoy vamos, sesión 14. Estamos a dos días de finalizar el módulo. Nuestra agenda para hoy, saludo, bienvenida. Presentación del contenido de la sesión, desarrollo de la sesión y cierre. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Función, buscar información o comando, ¿verdad? En parte de buscar información, vamos a ocupar la búsqueda rápida, opciones de búsqueda y caracteres comodín en Excel. También nuestro otro tema es reemplazar la información. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, que al finalizar la sesión, seamos capaces de utilizar la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Buscar información. El comando buscar es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a encontrar texto y valorar dentro y valores dentro de una hoja de Excel. Podemos limitar los resultados obtenidos al especificar criterios adicionales en la búsqueda. Vemos ahí el comando que vamos a utilizar. Vemos ahí el comando que vamos a utilizar es el que tiene los binoculares. Ok. Y la opción buscar. Luego, cuando nosotros activamos... Cuando nosotros activamos el botón, nos va a cargar este cuadro. Y dentro del cuadro, nosotros debemos especificar el texto que deseamos encontrar y luego darle clic en buscar siguiente. De inmediato, Excel moverá la hoja a la celda que ha encontrado el texto específico. También tenemos la opción buscar todos. Este buscar siguiente va encontrando resultados uno a uno. Pero si le decimos buscar todos, entonces nos va a dar todas las celdas que tienen dicha información. Luego, entre las opciones de búsqueda tenemos que si deseamos proporcionar criterios de búsqueda adicionales, entonces nosotros debemos darle clic al botón opciones. Este que usted ve acá, mire. Y el cuadro de diálogo se expandirá permitiendo ser más específico en la búsqueda. Este es el cuadro que tenemos al inicio y cuando presionamos el botón opciones, nos carga este otro cuadro. Donde nosotros podemos especificar si queremos buscar algún texto con formato definido, si queremos que coincidan mayúsculas y minúsculas o si lo queremos buscar en la hoja dentro de todo el libro o en los comentarios. En la opción dentro de nos permite indicar si la búsqueda será dentro de la hoja o el libro completo. Buscar, podemos elegir la búsqueda por filas o columnas y buscar dentro de selecciona si desea buscar en las fórmulas de cada celda o en sus valores que es lo que vemos desplegado. Luego, coincidir mayúsculas y minúsculas. Aquí marcamos si deseamos hacer todavía la búsqueda más específica y buscamos los valores en mayúscula. Si nosotros marcamos esa opción, sí o sí debe estar el dato en mayúscula, ¿ok? Luego, coincidir con el contenido de toda la celda. Excel encontrará aquellas celdas que coinciden en su totalidad en el texto buscado. Como así, si andamos buscando una fecha específica o a una persona en concreto y tenemos el nombre completo. Tenemos también que podemos utilizar caracteres como DIN. Estos se utilizan, por ejemplo, el signo de cierre de pregunta, el signo de interrogación de cierre para indicar un solo carácter desconocido. Por ejemplo, al especificar el término de búsqueda GR, signo de interrogación C y A, se encontrarán las palabras gracia y grecia. Este es un ejemplo, ¿verdad? Otro carácter comodín que podemos utilizar es el símbolo asterisco, que este indica varios caracteres desconocidos, ¿ok? Ahora, tenemos la opción también buscar y reemplazar. En el cuadro buscar, ingresamos el texto que queremos localizar y en el cuadro reemplazar, ingresamos el texto con el que queremos hacer el reemplazo, ¿ok? Y de igual manera podemos ir haciendo reemplazo uno a uno o reemplazarlos todos al momento. Entonces, ¿cómo vamos a saber en cuál lo hacemos uno a uno o en cuál lo hacemos todo? En la mayoría de casos buscaríamos hacerlo de todo de una vez. Entonces, abramos el archivo. Práctica de sesión 14. Esperenme que no. Perdí. Recuerde que cuando usted descarga el archivo, si le aparece la opción habilitar edición, hay que presionarla. También habilitar contenido. Abre el archivo y me indica cuando ya lo tenga. Listo, gracias. Listo, licenciada. Perfecto. ¿Alguien más? Yali. Muy bien. Sigamos entonces. Tengo acá mi tabla. Para hacer la búsqueda no importa dónde estemos ubicados. Puedo estar en la tabla, puedo estar fuera de ella. No importa. Entonces, por ejemplo, queremos buscar al cliente. Le vamos a dar clic acá. Ficha inicio. Grupo edición. Y busquemos la opción buscar y seleccionar. Y ahí busqué la lupa y le aparece la opción buscar. Perdón, me distraje. ¿De dónde dijo que estaba la lupa? Ficha inicio. Grupo edición. Y ahí dice buscar. ¿Lo encontró? Sí, Lin, ya. Sí, Lin, ya. Hola. Y le ponemos buscar siguiente. Mucho bien. ¿Los demás me escuchan? Sí, Lin. Ok, gracias. Sí. Ok, entonces ponemos la palabra Daniela en buscar y le damos clic en buscar siguiente. Entonces, va a observar que la marca o lo que se llama celda activa va cambiando de posición. Mira, le doy y empieza a moverse. Pero si yo no lo quiero hacer de esta forma, le podemos decir buscar todos. Entonces, cuando usted le dé buscar todos, le van a aparecer acá todas las celdas que contengan esa palabra. Mire, le aparece así el cuadro. Sí. Muy bien, ya lo probamos y vemos que sí, en efecto, nos lleva para donde le digamos. Ya está. Alguien no le funcionó. Ya, licenciado. Bien. ¿Y nos funciona? Sí, nos funciona. A mí me funciona. Perfecto, entonces. Sigamos. Acá, vamos a cambiar de búsqueda. Por ejemplo, yo quiero buscar junio y julio. Son los dos meses de una vez. Entonces, lo que vamos a hacer es acá. Vamos a poner u, el signo de interrogación y o. Ya está. Y acá le vamos a decir de una vez que los busque todos. Mire. Nos muestra julio y junio. ¿Por qué nos dio ambos resultados? ¿Por qué nos dio ambos resultados? Porque le pusimos ahí el signo de interrogación. Exacto. Combinamos. Ajá. Y combinamos la dos como u de junio y o de julio. Exacto. Aquí, al ponerle el signo este, no estamos definiendo si es junio o julio. Y me puede mostrar los dos. Claro, si usted solo quiere junio, entonces escribe junio, le dice buscar y le va a mostrar solamente esos dos. Ok. Luego, otra búsqueda que podemos hacer. En el caso de los números, aquí es como que un poco más específico. Si yo le pongo que me busque el 600 y le doy buscar todos, mire, me muestra el 600, sí, pero también me muestra un 60,000 y un 36,000. No sé quién se imagina por qué. ¿Qué es lo que no hicimos para que me lo muestre de esa forma? No le pusimos el signo de interrogación. No. Si yo le pongo el signo, igual me va a mostrar lo mismo. En este caso... No le pusimos coma. Al ponerle coma, va a ser la diferencia, pero muy probablemente no me encuentre ninguno, porque yo no tengo ningún 600 coma. Ajá. Si yo le pongo un punto, aquí sí me va a seguir trabajando igual. Aquí, en este caso, me aparecen todos. ¿Qué debemos hacer? Obsérvele. Vamos a dar clic aquí donde dice opciones. ¿Ya? Y le carga esto. Sí. Sí. Ok. Ahora demos clic donde dice coincidir con el contenido de toda la celda. Ajá. Ahora me va a decir usted, mire, pero ahí dice 600.00. Sí, aquí, pero en la barra de fórmulas, mire cómo aparece el 600. Sin puntos, sin signos, ni nada. Entonces, por esa razón, es que si yo le quito esto y le digo buscar, me muestra los otros 600. Bueno, los otros que llevan un 6 seguido de dos ceros. Entonces, aquí en este caso podemos ver por qué en algunos casos es importante hacer coincidencia con todo el contenido. Porque si yo de pronto le digo, no, que busque a César, ya lo habíamos buscado antes. Y le digo, coincide con el contenido de toda la celda, no me da resultado. ¿Por qué? Porque en la celda yo tengo César Colindres. ¿Ya? Pero si yo le quito esto y le digo buscar, pues bien, me da todas las celdas que tienen la palabra César. Entonces, me doy a entender de la diferencia entre una búsqueda con la coincidencia de toda la celda y una búsqueda normal. De pronto, volvamos al 600. Voy a tener yo acá 600. Y donde dice dentro de, le vamos a decir que lo busque en todo el libro. Ok. Ok. Libro. Y le decimos buscar todos. Ok. Ok. ¿Y a quién le suena el dispositivo así? Porque no soy yo. Ah, Don Martin. Don Martin, me voy a molestar y porfa, solo cuando me vaya a decir algo, active el micrófono. Porque hace un sonido que pueda y nos perjudique a la hora de subir el video en YouTube. Así que, porfa, solo al momento. Creo que me he grabado por el Bluetooth. Es que está lloviendo en esta zona. Ah, ya. Y le activé el Bluetooth y creo que eso es lo que hace intentar. Ah, ok, ok. Bueno, vamos a probar. Si no, cualquier cosa. Ahí vemos. Voy a acercarme un poquito más el micrófono, pero vamos a ver si ahora. Uh, cambié la pantalla. Perdón. Acá estamos. Entonces, observe que le dijimos lo buscar en el libro. Y yo tengo acá que también en vez de datos externos, tengo un 6 seguido de 2, 0. Mire. Acá hay otro y otro igual. Entonces, si usted le dice que lo busque en todo el libro, va a ir a buscar a todas las hojas. Si usted le dice buscar todos, pues aquí le va a desplegar la lista de esa información. Por ejemplo, pongamos Maura. 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 Le damos buscar todos y vemos que solamente lo tengo en uno. Pero qué pasa si yo acá le digo que lo busque en comentarios. Mire. Buscar en comentarios. Buscar todos. Ah, mire. Sí. Lo tengo en dos comentarios. Aquí en la E 296 y lo tengo también en la B 264. Entonces, si vemos, podemos buscar información en todo el libro. Y también definir si lo que yo ando buscando es la información dentro de un comentario. ¿Listo? Una vez usted finalice la búsqueda, le da cerrar y ya estamos como si nada en este, en el libro completo. Ahora, vamos a la opción reemplazar. Aquí no tengo ninguno con fecha. Quiero ver de los archivos trabajados anteriormente. Veamos en cuál tenemos una base con fechas. Quiero ver que conste que ese archivo lo tienen ustedes. Porque van a ser de los que hemos trabajado. Quiero ver. 3D. Este no tiene fecha. No tiene fecha, cuál podría tener nombre. O quizás ninguno de los que hemos trabajado. Ah, como no, mismo formato condicional ¿Verdad? En la sesión 6. Ok, abramos el archivo práctica sesión 6 Práctica sesión 6 Cuando ya lo tenga abierto me indica Práctica sesión 6 Sí, Liki, yo tengo ese archivo guardado Pero no lo tengo así como lo tiene usted Creo que ese día no me pude conectar a la clase Hay varias hojas, hay tres hojas Y en la que yo estoy ubicada ahorita Es la que se llama formato condicional de números Vea eso Y este, solo me aparecen los números Pero no me aparecen así como tiene usted Bueno, no importa Aunque tengamos los mismos datos Creo que ahí Vamos resolviendo Solo vea si las fechas coinciden Sí, las fechas sí todo está bien Bueno, todavía no importa Así ocupémoslo Vamos acá a buscar Y por ejemplo Si buscamos una fecha en específico Entonces yo tendría que poner la fecha tal y como está en mi archivo Voy a regresar acá que lo busquen los valores Y que siga buscamos la fecha tal y que siga buscándolo en todo el libro Veamos buscar todos No hay coincidencia Veamos cómo está Tampoco Quiero ver En teoría sí hay Pero Es otro año Ahí está, miren 2023 no hay Pero sí hay 2022 Y lo tengo en dos hojas de cálculo Diferentes ¿Sí? Le dio este resultado No a mí no me dio Solo se fue a buscar y reemplazar ¿Verdad? Solo en buscar No estamos reemplazando todavía Aquí aparece así Pero el primero le dimos acá Solo en buscar Y de ahí puso este valor Cambiamos a buscar en fórmulas Y le dimos buscar todo Y le dimos buscar todo Y le dimos buscar todo ¿Hoy sí? No sé por qué me tira Buscar todo No me tira No se pudo encontrar Lo que estaba buscando Haga clic en opciones Para obtener información Sobre más Formas de realizar búsquedas Vale Pero aquí le pusimos esta fecha 2022 No 2023 Dentro del libro Dentro del libro Sí Y buscar en fórmulas Sí A ver Muéstreme su pantalla Uy Salgo completo Espérenme Que siempre me cuesta comprar No se preocupe Igual a mí no me daba Pero le quité el 06 ¿Y a dónde le puso 06? No Por poner 20 plecas 06 Le quité el 0 Ah, sí No lleva 0 Y ahí sí lo dio Sí Espérenme Espérenme Ahorita voy Perdón Espérenme Ahorita Ahí está el detalle Lo que dice Martín Tiene el 0 Antes del 6 Y yo en ningún momento Pedí el 0 Es 20 Diagonal 6 Diagonal 20 22 Tengo que quitarle el 0 Sí Porque si usted ve la tabla En la tabla El menos No tiene el 6 El 0 Por eso Gracias Martín Ok Entonces Imagínese que de pronto No, miren Dice que No era No era fecha 2022 Sino que todos estos registros Eran 2023 ¿Cómo podemos hacer los ajustes? Mire, vamos a reemplazar En la búsqueda Le vamos a poner 2022 Por ejemplo Y le decimos Buscar todos Y vamos a observar Que todos Los valores Terminan Todos los años Terminan en 2022 Si yo lo quiero cambiar Por 2023 Me dice Mire, porque no lo puso el 22 Y que se lo cambie Ah, porque si tengo alguna fecha 22 De septiembre 22 de junio Del 2022 Me va a cambiar el primero Y el segundo 22 Por eso debemos ser específicos En esta parte Y lo vamos a reemplazar Con el 2023 ¿Sí? Entonces Cuando le demos Reemplazar Todos Todos estos números Que tenemos aquí Se van a modificar Miren Hubieron 76 Reemplazos Ok Damos a aceptar Y listo Entonces Cuando las fechas Son de esta forma Vamos a A cerrar Y Si recordamos Ahorita Acabamos de trabajar En todo el libro Entonces Todas las hojas Que tenían ese dato Fue modificado Ahora Hagamos otro reemplazo No Mire que La fecha No era 6 Era 9 O sea No era Junio Sino que era Septiembre Entonces En este caso Si yo solo le pongo el 6 Y le digo Buscar todos Miren Bueno Quitémosle aquí Que solo lo busque Dentro de la hoja No No vamos a salir Más allá Entonces Si yo le digo Dentro de la hoja Y Me da Todo lo que tiene El número 6 Entonces Si yo hago un reemplazo De este tipo Va a perjudicar Mi base de datos Entonces Que es lo que debemos Hacer Acá Si yo voy a Cambiar El 6 El mes Voy a poner Diagonal 6 Diagonal Y lo tengo que cambiar Por lo mismo Diagonal Solo que ahora 9 Diagonal Bueno Primero hagamos La búsqueda Borre el reemplazo Y no se preocupe Le doy Buscar todos Ahora mire Solamente Los que tienen Fecha De Junio Me aparecen Acá Entonces Le pongo Aquí El 9 De esta forma Y Puedo ir Reemplazando Uno a uno Pero es todo Ya no me ahorro Tiempo A lo mejor le digo Reemplazar Todos Una vez Hecho los reemplazos Miren Ya No tengo En mi tabla Ninguno Lo que sea De junio Si 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 Alguien no le Funcionó A todos los Funcionó Si Ok Muy bien Roberto Gracias Ok Entonces Ahora Cerremos Este Y aprendimos A hacer Cambios De fechas Podemos Cerrar Guarden Los cambios No se preocupe Y regresamos Acá Imagínense Que de pronto Vamos otra vez A buscar Y Quiero Buscar Todos Todos Los que digan Los que digan Lo escribo mal Local Y le doy Buscar Le voy a poner Coincidir Mayúsculas Y minúsculas Y cuando Le doy Buscar Todas No Encontró Porque No Encontró Quien Me Podría Decir Porque No Le Le dijimos Ahorita Queremos Que solo Busque En esta Hoja El detalle Es que La letra Mayúscula ¿Verdad? Exacto En mi Tabla Local Está escrito Con inicial Mayúscula Y yo le digo Aquí Buscar Todos Ahí sí Ya me da Resultados Mire Si tengo Coincidencia De mayúscula Y minúscula Es que yo Voy a escribir La palabra Buscada Tal Y como Está En la Tabla Si yo No le pongo Mayúscula Onde es Mayúscula Entonces No me va a Dar Resultado Ahora Bien Tengo Acá Todos Estos Resultados Pero Estábamos Hablando Que tenemos Esta opción De Formato Le vamos A poner Acá Y le vamos A decir Que en la Fuente Negrita Y aceptar Nuevamente Formato Formato Vamos Vamos a Fuente Marcamos Negrita Y aceptar Ahora le decimos Buscar Todos Solo Hay Una Palabra Local Que está Escrita En Negrita Le dio Ese Resultado ¿O no le Funcionó? Bien No le Funcionó Sí Ok Igual Por ejemplo Si yo Escribo Alquiler Mire Le doy Buscar Todos Solamente Tengo Uno Que está En Negrita Y todos Los demás No tienen Ese Formato En el Caso Que tuviéramos Varios Con Negrita Y yo No lo Necesito Así Mire Demos Clic Ahí En La Parte Perdón De Reemplazar Y Acá Le vamos A poner Alquiler La Misma Palabra La Diferencia Va a ser Que cuando Le digamos Reemplazar Perdón Tendría Que quitarnos El Formato Vamos Poner Aquí Normal Aceptar Ahí Está Para que Regrese Para que No Tenga La Negrita Lo Reemplazamos Con la Misma Palabra Pero Aquí En Formato Le Decimos Normal Damos Aceptar Y Le decimos Reemplazar Todo Entonces Mire Ya El Dato Está Normal Ya No Tiene Negrita Si Si le Funciona Si Ok Entonces Haga Perfecto Haga Una Captura De Pantalla Así Como Está Y Me La Comparte En El Chat De Whatsapp Aquí Recuerde Herramientas Recorte Le Dice Si Quiere Un Rectángulo Ventana Pantalla Completa Yo Le doy Rectángulo Le doy Nuevo Y Puedo Venir A Marcar La Información Que Quiero Ok Y Ya Le doy Copiar Y Lo Comparto En El Grupo De Whatsapp Ok Todo Fácil Lo Hace Que Cuesta Mande Muy Bien Katia No Sé Quién Es El Otro Que Lo Envió Que No Tiene Nombre Osiris Ok Gracias Los Demás JM Ya Empezó A llover Por acá Quién Me Mandó Tiene 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 ¿Quién más lo mandó? Veamos Hay otro que tampoco Tiene nombre JM No sé quién es JM Blanqui, gracias Verónica J.M. ¿Usted llama Roberto? ¿O se llama José Roberto? No, no, no Ay, entonces ¿Y el J? Ah, Jonathan Ok Sí, cayó el mío Veamos, veamos No, como lo dijo, pero le capturé Ah Ah, don Martín Martín es verdad, Crespín Martín Captura de cuadro Griselda en WhatsApp Si Le puede tomar una foto a su pantalla y agregarla por el teléfono y no hay ningún problema Tiene que quedar ahí en el grupo Porfa Vale Un minutito más Y vamos a continuar Entréguenlo, porfa Habemos 16 16 y solo me lo han entregado 6 Vamos No se quede sin entregarlo Bien Madeline Bueno, ahí dice Madeline, Jimena y Mateo No sé ¿Quién será? Licenciada Saluda Karina Sí, cuénteme Vale, mire, le voy a contar Yo me imagino que la pantalla donde usted hizo la prueba Es la prueba 14 que mandó, ¿verdad? La práctica 14 Sí Pero el tema es que no pude conectarme en la computadora y estoy viéndolo desde el teléfono Yo estuve haciendo la prueba, pero en la misma pantalla de la práctica 6 Ajá Y si me dio ahí, vea, pero me puse a buscar y no, no, esa es la del 14 y no pude descargarla Entonces, cuando tenga acceso porque es la computadora del trabajo y no me dejo conectarme a la red de la casa Entonces se lo voy a Pero fue eso Está bien, no se preocupe, ahí voy a estar esperando Bye, gracias Bueno Bien, Griselda, gracias Carla, uy, se va a ir la luz Alexandra Caravantes Carla, ok Gracias Bueno, continuemos ¿Y quién es Ojo de Águila? Martín Es que si no le ponen nombre me toca adivinar Ok Sigamos Si yo le quito este cheque Y hoy vamos a hacer otra búsqueda, pero vamos a ponerle acá Borrar formato de búsqueda Borrar formato de sustitución No necesariamente lo voy a buscar con un formato y le voy a aplicar formato Pueda que no tenga formato, pero yo le quiera aplicar el formato Por ejemplo, vamos a buscar A María Ok Primero solo busquemos Buscar todas las Marías Ok Y vamos a ver ahí Es que miren, no era María Era Mario Entonces Voy a ponerle que quiero reemplazarlo Con la palabra Mario Y a este Mario Le vamos a poner color azul Ok A María La vamos a reemplazar con Mario Entonces le voy a reemplazar todos Me dice que hay 45 reemplazos Y si veo Todos los Marios Están en color Azul ¿Sí? ¿Sí? O no No, a donde le cambió el color, perdón Pero le cambió usted aquí el color No, no me fijé en eso, licenciada, perdón Ah, entonces por eso no se lo cambia Tiene que ponerle aquí formato Y aquí le pusimos el color azul Uy, se cae el cielo Hoy sí Aunque si usted ya hizo el reemplazo Tiene que hacer otro tipo de buja O le da deshacer Control Z y lo vuelve a hacer No, no, no Lo hicimos Licenciada, fíjese que yo no sé qué es lo que estoy haciendo mal Pero me está dando como error Va, veamos Voy a deshacer todo Y me comparte la pantalla Deshago todo entonces, ahorita Lo voy a compartir primero Ok, no sé si ya puede ver No, todavía no Dice que no puedo compartir la anfitriada Pruebe de nuevo Perdón Bien, no, espérenme Arriba a la par de María no lleva formato Dele clic ahí donde dice formato No, pero en la flechita Cierre eso En la flechita En la flechita En la flechita En la flechita a la par de la palabra formato Ahora dele borrar formato de búsqueda Ok Ok Va Antes de continuar María lleva tilde en la i Tiene que ponérselo porque en la tabla está con tilde Muy bien Ok Va Y aquí le pongo Ahora ahí es donde le aplica el formato El color azul Azul Va Dele reemplazar todos Reemplazar todos Dele aceptar Y ahora sí Ahí están los reemplazos Mire Porque tiene Ese de 300 Porque me lo marco No sé Qué dice Pues No sé Porque también El que estaba en negrita Venta se lo puso en En azul Y no sé qué dice Quiero verla 38 Así los puso Pero ustedes también Sí Así hizo el cambio Ok Listo Gracias Vaya Voy con mi pantalla Perfecto Ok Entonces Ahí estamos ¿Verdad? En teoría Solo los que dicen Mario Son los que tuvo que cambiar el color No sé por qué los otros cambiaron Ok Porque no le marcamos Ninguna opción Diferente Diferente Bueno Quiero ver qué dice Osiris Pero quiero ver el cuadro Donde se han marcado las opciones Porque aquí solo veo la mitad Quiero ver No sé en qué parte está realizando la búsqueda Osiris Si me puede compartir Ya no escucho nada Ahorita voy Espéreme Quítele coincidir mayúsculas y minúsculas Y quítele coincidir con el contenido de toda la celda Con eso marcado No va a encontrar Nada que sea igual Pueda que tal vez en algún momento sí Pero ahorita No Licenciada Pero fíjese que yo igual lo tengo Y me perdón que le interrumpo Y me dice No hemos encontrado nada que reemplazar a click en opciones Para ver formas de buscar Que se nota Es posible que los datos de intentas cambiar Se encuentran en una hoja protegida Sí Es el mismo mensaje que me acaba de mandar Osiris Ahí Y vea por favor si después de María Puso un espacio en blanco O llegó hasta la A Y como les he dicho antes Primero dele click en buscar todos Y después pensamos en cambiar Haga ese cambio Y revise eso que le estoy comentando Ya le queda eso No me había creado que le haya puesto Espacio después de María Así es Y entonces como tenía marcado Coincidir Y coincidir Entonces no le encontraba el valor Por eso es que le daba ese mensaje Muy bien Roberto Ok Ahora sí Vero ¿Lo pudo corregir? Ahorita estoy intentando No siempre me tira Y no tengo espacio en María Me comparte su pantalla Para ver Voy Voy permítame Ajá Digamos que puede tener De diferente Le pongo Espéreme 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 Voy a Anclarla Pero Espéreme Que yo no Espéreme Espéreme Deme un segundo Es que de verdad Que no alcanzo a ver ¿Ah sí? Ahí sí Ya veo más Ya veo Ya veo Ok Quiero ver Dele primero ahorita Buscar todos Ah En la cartera En la cartera Dele ahí aceptar Pero es que mire Dele aceptar Vea Usted ya No Vea la tabla Vea la tabla Usted borró A todas las Marías Sí Cierre la ventana Ajá Ahora vaya Al botón Deshacer Deshacer Hoy sí ya veo más Ahí arriba ¿Verdad? Ahí arriba de La barra de acceso rápido Le da deshacer O control Z A manera que le vuelvan a aparecer Las Marías Ya Ya le di control Z Vuelva a buscar Ok Ahora hagamos la búsqueda de nuevo Bien María Con tilde en la I ¿Ya la tienes? Dele buscar todos Primero Dele buscar todos Primero Ok Ya nos aparecieron Ahora sí vamos a reemplazar Bien Ahora En el formato A la par de 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 la vista previa Ahí Quiero ver Formato Ya le he cambiado el color Sí Pero yo lo veo negro O es otro azul oscuro Póngale otro azul Porque no tengo mucha luz No póngale azul azul Ese es azul oscuro Ese póngale Va Hoy sí ya le veo el color diferente Dele aceptar Bien Ahora Dele reemplazar todos Y ahí está Hoy sí funcionó Dele aceptar Y listo Ok Voy con mi pantalla de nuevo Muy bien Entonces Estas son las opciones Que tenemos De búsqueda Y reemplazo Tenemos alguna duda No hay dudas No hay dudas Un montón de preguntas Está bien No hay dudas Muchas gracias De verdad Porque esa Esa forma De la búsqueda Si yo no la conocía O la opción De reemplazar Más que solamente Control F O control B Y lo normal ¿Verdad? Pero era como Flash Y nunca prestaba Yo en lo personal Desde que aprendí Creo que A dar Buscar Eh Es primera vez Que Que me pongo O bueno Con control B Perdón Ajá A ver esa parte Eh Quiero ver Control B ¿Verdad? Quiero ver Normalmente ya es Por inercia ¿Qué bueno? Sí Control B Ya es por inercia Que uno a veces O sea Sin querer queriendo Pero nunca me había O sea Siempre voy Como que a lo que voy A buscar Y hasta ahí Pero ahora De la parte D Donde es Reemplazar Formato Primera vez Que lo conozco Y le agradezco De verdad Por Por la parte De enseñarnos En lo personal Que es mi día a día Trabajar con Excel Eh Porque es en base A eso que trabajo Con los clientes Y Y a no hacerlo De una manera Tradicional O Simple y sencillamente Porque uno Solo se va por inercia A lo que ve Y gracias Ok Perfecto Entonces Este Vayan a descansar Porque ya está lloviendo Y con lluvia Se duerme más rico Así que Feliz noche Y nos vemos El día de mañana Ok Gracias Buenas noches Bueno pues Buenas noches Descanse Feliz noche a todos Excelente Griselda Gracias Siempre hay algo nuevo Feliz noche Buenas noches Ok Finalizo para todos Nos vemos